El análisis de este partido Sí, lógicamente, fue un partido muy raro En el primer tiempo, más allá del gol, no nos sentimos cómodos La presión de ellos fue buena Pero bueno, nos formó como una diferencia en la cual En el segundo tiempo, cambiando el dibujo táctico de ellos Fueron pelotazos una y otra vez Donde ellos en un córner encuentran el empate Y a partir de ese minuto nosotros reaccionamos Y salimos a buscar el partido, no queríamos el empate Sí es cierto que en el primer tiempo tuvimos muchos errores en salida Nos podía haber costado caro Ellos por diferentes circunstancias, por errores también O por desvalores, no fueron efectivos Y nosotros no fuimos efectivos tampoco en la última parte del partido Donde tuvimos muchas ocasiones Y un error más, nos quitaron puntos Creo que son partidos donde en algún momento nosotros también Empataremos sobre el ahora Porque perdimos los puntos, sin lugar a dudas Es la sensación que tenemos todos Pero bueno, lo importante es que el equipo Una vez más se hizo venido al galón Intentó jugar, generó ocasiones Si es cierto que no lo supimos, cerrar Pero bueno, hay que apuntar ¿Dónde? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Algo por el día de hoy es más negativo Ustedes me decían que no empezaban a hacer las consultas Pero me parece que el equipo pierde por varios cosas Primero, el error de no haber aprovechado Primeramente el partido Segundo, muchos errores en la salida Usted lo analiza en el primer tiempo Y tercero, me parece que por ahí también Que ese fue el error De hecho que los primeros 10 minutos Segundo, el segundo tiempo También cogimos perdón totalmente En la administración del error Era muy difícil Donde un equipo De jugar el pelotazo Nosotros sinceramente no nos encontramos cómodos Cometimos también errores en salida Nos metimos en el juego de ellos En devolver pelotazos Y nosotros no sabemos jugar a eso Y fue ese el error mayor nuestro Después cuando volvimos a jugar Empezamos a generar Lógicamente ellos sintieron un poco de cansancio Pero sí, sin lugar a dudas Hubo errores Y por eso nos quedamos solamente en un punto Gracias Profesor, ahora tiene una larga labor Por sobre todo lo que le pasó al chico Sarama Que usted le dio la confianza Y lamentablemente se cometió ese error Salió destrozado Porque se siente culpable realmente De este resultado ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se levanta a un jugador joven? Que en su debut Desgraciadamente le ha quedado marcado Para la toma de él Bueno, yo creo que es un error Que hoy le tocó a él Pero cometimos muchísimos De esos errores hoy Y le podría haber pasado a cualquiera Importante que tiene el apoyo De sus compañeros El apoyo de la directiva El apoyo del cuerpo técnico Y es la única manera Acá se demuestra Donde estos chicos Donde tanto se les pide Desde la hinchada Que se hagan hombres de golpe Y bueno, es una situación para hoy Hacerse hombre Nosotros lo vamos a seguir respaldando Le vamos a seguir dando las herramientas Que siga trabajando Y no queda otra que aprender Como dije antes No solamente él Sino yo el primero Pero sí es cierto Que es su golpe de una manera Para acá el profesor Rodrigo Patricio, bueno Ojalá que no se pueda Hincar tanto el diente En el error del debutante Pero siento que quizá Perdonó mucho Boquimbo Luego del ingreso de Pineda ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Qué lectura hace De una suerte de farra que se hace? Porque hubo dos o tres ocasiones claras Después de ese criudo Saúl en favor de Boquimbo ¿Qué lectura hace Respecto a ese tema De la falta de gol Que podría abrochar Resultados como este? Es difícil de analizar Porque ocasiones generamos Y eso es lo más difícil Tal vez el nerviosismo La ansiedad por querer Hacer el gol más bonito Y a veces es un pase a la red Y no tan fuerte Y no tan Tan bonito Yo creo que Es seguir trabajando Seguir confiando Seguir a tener la herramienta Y esperar que De cuando se abra el arco De una vez por todas De la cantidad de ocasiones Que se generan Convertir en el 50% por lo menos Bueno Luis Usted hablaba hace un momento Sobre las oportunidades Que se les puede brindar Bueno en este caso Al chico colombiano Pero a muchos jugadores Siente que era el momento Para hacer ingreso A un jugador Considerando Que si bien Coquimbo Administraba la pelota Pero daba la sensación Que en cualquier momento Palestino Podía aprovechar Algunos de los tantos errores Que tuvo Coquimbo En la sala defensiva Y después el ingreso De Washington Torres También Está satisfecho Con lo que realizó Especialmente Con las modificaciones Que más allá Finalmente fueron Desinigrantes En el resultado Si totalmente Si no No lo hubiese puesto Yo las cosas Las hago con seguridad No las hago con duda Salama hoy Le dimos la oportunidad Creo que Es un Parte del partido Le puede pasar a cualquiera Lo repito Y seguramente Vamos a seguir Dando oportunidades Washington Torres Entró porque Estaba con una lesión En Benítez Y lo único que hicimos Fue ordenar Un poquito la defensa Para dejar de sufrir Ellos con el juego aéreo Pero bueno Si esa pelota Que Queda corta O cobra una falta O se resbala No hubiese pasado nada Así que A seguir confiando A los chicos A seguir confiando En el trabajo Que se está haciendo Y bueno Y a seguir Porque esto no queda otra Ya tenemos el fin de semana A la revancha ¿No? Me parece Sé que tiene toda la razón Si ustedes Seguen copiando En este trabajo De lo tiempo Pero Mi sensación Que me queda en este partido Que ¿Por qué Como que Bajó un poquito El pie El asesorador De este compromiso Lo que es un poquito Más Eficiente Como es que En ese vértigo Que lo tenía Ducurado A un año ¿Va volver a ese vértigo A esa intensidad A esa velocidad Que ha destrozado A los grandes Es la idea Lógicamente Nuestra forma de jugar Ojalá Pudieramos mantener Todos los partidos Los 90 minutos No es fácil No es sencillo Empieza a haber Cansancio Empieza a haber Agotamiento Lesiones Carga de partidos Pero bueno La idea Lógicamente Es mantener La intensidad De acuerdo Que lo hacemos La generación Por banda Como lo hacemos Y bueno Acertar un poquito Más en el finiquito Pero El acertar En el finiquito Y no cometer errores Es tan fino Que bueno Hay que seguir trabajando Y no con el finiquito Gracias.